En la zona de nuestra ciudad, a esta hora de la tarde, nos trasladamos hasta dos puntos. José Luis Alba se encuentra en el quinto anillo, doble vía La Guardia, donde se genera este caos vehicular. Silvana Zafa al ingreso del mercado Los Bosques para mostrarnos el asentamiento y el movimiento que hay en esta zona. José Luis, iniciemos con usted, por favor, adelante. Así es, Daniel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Y pese a algunos chubascos que se registran en esta jornada de Viernes Santo, esta lluvia no ha impedido y no ha hecho que los comerciantes puedan abandonar los espacios públicos que desde tempranas horas de la mañana, desde las cuatro y media de la mañana aproximadamente, han utilizado lo que es los camillones, además de las veredas. Esto ha ocasionado este sentido, del caos vehicular, las largas filas de vehículos que se registran desde el quinto anillo hacia el cuarto anillo y de lo mismo llegando del quinto hacia el sexto. Se ha cortado el ingreso del quinto anillo a la gente que viene de la zona de la avenida Moscú y quiere llegar a la doble vía de la guardia rumbo hacia la radial 17 y medio. Se ha cortado la vía de ingreso, por lo que los vehículos tienen que hacer este viraje. Por ejemplo, hay que tomar las previsiones del caso. Quieren ingresar y se ha habilitado la vía de vuelta que viene de la radial 17 y medio hacia la doble vía de la guardia. Se ha convertido en una vía de dos sentidos. Por lo que la cantidad de vehículos que circulan por acá genera este caos vehicular porque también a los costados, tanto derecho como izquierdo, lo han utilizado como una especie de parqueo improvisado. Aquí en el camillón, también como podemos observar, está la venta de diferentes productos comestibles y también que se pueden acompañar con el pescado. Los comerciantes también en el fondo claramente. La gente que utiliza de una u otra forma también transporte público para poder llegar aquí porque con el vehículo es bastante difícil. La policía de tránsito continúa en el lugar a fin de que los vehículos puedan pasar un poco más fácil o sea más eficiente la circulación de motorizados por el quinto anillo doble vía de la guardia porque se registra no solo la gran cantidad de comerciantes que utilizan espacios públicos para vender los productos de Semana Santa, sino también los vehículos que circulan a la altura de este punto de la ciudad. De esta manera quisimos reflejar lo que sucede en el quinto anillo y doble vía de la guardia cerca del mercado. Gracias.